1, 2, 3 Muchas gracias, compañero con otro principal Diable Como Habla Televisión Digital me acompaña el subinspector de policía Obed Reyes en este momento portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones han capturado un supuesto miembro de la MS-13 en el sector de la Nueva Suyapa por el delito de homicidio ¿Quiénes los han capturado y cómo se da este seguimiento, señor? Así es, buenos días, hoy un fuerte operativo de la Dirección Policial de Investigaciones pues se logró en la aldea Nueva Suyapa la detención de este miembro activo de la AMARA MS-13 el cual pues tenía una orden de captura pendiente por asesinato y ahora pues está siendo puesto a la orden del Poder Judicial el cual estamos también investigando otros casos en los cuales en los próximos días se estarán metiendo los expedientes para dar más soporte a la detención Ahora, esta persona lo capturan en su casa de habitación o andaba ahí en Nueva Suyapa en trabajo ¿Cómo lo detienen? Este es un seguimiento que se le venía realizando desde ya pues varios días el cual pues hoy fue efectiva la orden de captura Ahora, ¿cuál es el alias de él? Alias del Harry ¿Es el miembro activo de la AMS? Sí, es el miembro activo de la AMARA MS-13 el cual pues hoy ya está pues detenido ¿Tiene el nombre de la persona que supuestamente le dieron muerte o a quien le están acreditando la muerte de él? Sí, pues él está siendo pues la orden de captura es por el prejuicio de Marco Giovanni Iría Flores ¿Hace cuánto fue la muerte del asesinato de esta persona? Fue el año pasado el 2019 la orden pues fue puesta el 29 de noviembre del 2019 ¿Orden de captura el 29 de noviembre del 2019? Sí ¿Aquí el mismo sector de la AMAZU ya pasó el asesinato? Sí, ahí mismo fue el hecho ¿Las próximas horas será remitido ya a los tribunales competentes? Ya en las próximas horas pues estará siendo remitido lo que es ahí a las autoridades Muchísimas gracias su inspector de policía Obed Reyes portavoz de la dirección policial de investigaciones con esta captura de este supuesto miembro de la AMS 13 que lo detienen por suponer responsable del delito de homicidio en contra de una persona la orden de captura fue emitida el pasado 29 de noviembre del año 2019 Compañeros nuestro informe hasta ahora del día Retorno con ustedes